En lo que va del año, los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, del Ministerio de Seguridad Pública, desarticuló 58 narcoestructuras criminales que operaban en el país, de las cuales 10 eran internacionales, 48 locales y 13 de esas familiares. Una de las últimas estructuras del tráfico local desarticuladas operaba aquí en la zona sur de nuestro país, en el barrio San Jorge, barrio Dariza y barrio Betania, en Paso Canoas. Ahí la PSD decomisó 137 dosis de crack, una dosis de cocaína, 85 mil colones, 8 dólares y 16 balboas en efectivo. Los tres allanamientos consiguieron la detención de Castellón Sequeira, hombre alias Castellón de 49 años, con antecedentes por venta de drogas. La PSD también capturó a Ramírez Palacios, un hombre conocido con el alias de Cigarrito, de 55 años, quien cuenta con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos en tres ocasiones, robo y trasiego de extranjeros. Asimismo, detuvieron a una mujer que fue identificada como de apellidos González Acosta, alias La Gorda, de 28 años, con antecedentes por tráfico de droga. La investigación, seguida por los oficiales de la PSD, reveló que se trataba de una organización dedicada a la venta de estupefacientes a pequeña escala y tenía como base de operaciones la zona sur de Costa Rica, específicamente en Paso Canoas. Esto generaba problemas en la comunidad, pues llevaban a cabo las ventas en la vía pública y usaban las viviendas para cometer la ilícita venta de drogas.